En sonidos que cautivan tus oídos, Rastlan es una agrupación que surge inspirada por el amor a la música y el deseo colectivo de expresar emociones y sentimientos. Rastlan ha alternado con diversas bandas de renombre y escenarios importantes en varias partes de la República. Cuenta con tres producciones discográficas, la última lleva por nombre Atributos. Sus integrantes son Jesús Leiva, voz, Andrés Valencia, guitarra, Robinson Labraña, batería, Juan Cruz, percusión, Arturo López, bajo. Y recuerda que estás en Expresar TMX, donde el artista eres tú.